No se pa que estoy vivo y tampoco porque escribo, solo tengo sueño y salgo y los persigo, mami toque fondo, mami ya estaba hondo, me crié en el condi, manota con los fondos, la manteca es de los body, las piedras son de los migas, de un kilo sacamos cuatro, hacemos terras de los gigas, los chefs de la cocina, la playboy en mi piscina, yo convierto en puta la más que sea fina, beba tu que receta, vamos pa manizales, pa hacerte esas nalgotes y parezcas naturales, mujeres tengo pales, con una no me basta, cupido lo maté con la cuarenta baby rata, lo bueno sale malo, lo malo sale bueno, puede huelar perfume, un cabrón veneno, cabrones pues si, me pego porque si, sea aunque tengo un role no me quito mi casey, apretajera.com, pa mi no existe un clon, mi lapis le tapón y lo saca del tapón, son palos seguros, de montar tengo el conmuro, y si me quedo sin sangre, escribo con cianuro, body en las paredes, la mano sin guardar.